Deuda Saldada, Capítulo 11 Martes 23 de Octubre Ya tenían dos días en New York y no habían logrado entrevistarse con Terry. Annie y Patty estaban desesperadas, el tiempo se estaba agotando y ellas no lograban dar con su paradero. Habían ido en diferentes horarios del teatro, pero el reportero siempre les decía lo mismo, que Terrence no había ido por ahí desde el viernes anterior. Por favor, alguien que pueda darnos alguna información, alguna dirección de dónde localizarlo, decía Patricia desesperada. El portero pensó que eran unas admiradoras alocadas que a toda costa querían importunar al actor, así que no le informó a Robert Addaway de la petición de las señoritas. Y en innumerables ocasiones había pasado lo mismo con tantas chicas que incluso se fingían reporteras. Annie y Patty se retiraron del teatro. Muy tristes, pensaron que no llevarían a cabo en su encomienda y que perdería la oportunidad de volver a juntarlos, ya que no podían retardar más su regreso a Chicago. Ya eran dos días y no había otra excusa con la cual mantenerse allí. Tendrían que regresar a Chicago por la mañana. Lo último que nos queda es comprar tu vestido para tu fiesta de un compromiso, Annie. ¿Quién piensa en un vestido, Patty? Lo sé, pero si llegamos con las manos vacías, tu prometido nos someterá a un terrible interrogatorio. ¿Y qué vamos a decirle? ¿Que solo anduvimos perdiendo el tiempo en New York? Tienes razón, vayamos pues a un almacén a mirar a ver si en el primero que encontramos algo que me agrade. Con solo mediodía no creo que pueda ponerme remilgosa, ¿no crees? Patty sonrió. Sabía que a su amiga le fascinaba ir de compras, el dinero y el tiempo. No eran impedimentos para ella, pero en este caso el tiempo era lo que no tenían ya. En el almacén pidieron la colaboración de una experta en esos menesteres para que la asesorara y pudiera escoger rápidamente sin tener que mirar a toda la tienda antes de decidirse siempre por el primer vestido. Mientras esperaban a que les mostraran los atuentos adecuados para un evento de esa naturaleza, como lo era un baile de compromiso. Muy cerca de allí, Patty miraba curiosa hacia un privado, un cuarto con pared de cristal donde solo había una bella mujer mirando los lindos vestidos que ella podía apreciar sin ser molestada. Al girarse, aquella bella dama, Patty la reconoció. Oh, es Eleanor Baker, la madre de Terry, susurró sorprendida. ¿Annie? Mira allá, es la madre de Terry. Ella sí podrá decirnos dónde encontrarlo, pero... ¿Cómo haremos para hablar con ella? Al parecer no se le permite la entrada a nadie a ese privado, le susurró en el oído a la pelinegra. ¿Ah, sí? Ya lo verás, Patricia. Al ver acercarse el manager del establecimiento, fiel servidora de su madre, la elegante dama Rita Britter, Annie se levantó erguida y caminó hacia el privado. Señorita, no puede entrar ahí. ¿Y por qué no? Es un lugar reservado para clientes muy importantes y... ¿Y quién soy yo? ¿La hija de cualquier vecino? Soy Annie Britter, heredera de la fortuna Britter y prometida del vicepresidente del Imperio Andri, el señor Archival Cornel. Y si no me permite entrar, le diré a mi madre que cambiemos de almacén por otro donde nos traten con el respeto que se merece un Britter. Dijo Altiva levantando un mentón y mirando a la empleada con soberbia. No, por favor, señorita. Su madre es una de nuestras mejores clientas, una dama muy fina y distinguida, así como usted. Bien, con permiso. Por favor, traiga los vestidos que pedía el privado. Vamos, Patricia, acompáñame. Patricia la siguió con la boca abierta. Al acercarse a ella, antes de entrar en privado, Patty la miró con interrogación. Vio como Annie sonreía divertida. ¿Qué? Algo tenía que sacar de mi madre. Patty también sonrió. Je, 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 je. Entraron en el privado. Estaba totalmente alfombrado, con espejos en la pared y una finísima sala donde Eleanor tomaba té y veía los catálogos recién adquiridos por el almacén. Antes de que esas modas salieran en venta, al verlas entrar, levantó la vista discretamente y les sonrió. volvió a su quehacer sin dar demasiada importancia a las chicas cuando Patty le habló. Le saludaban las manos. No fuera a hacer que la madre de Terry tuviera ese carácter tan terrible de su hijo y las corriera de allí sin el menor miramiento. ¿Usted es Eleanor Baker? Ella se volvió a mirarlas. Sí. El vozó una sonrisa. ¿Quieren algún autógrafo, queridas niñas? No, digo, sí. Ay, discúlpame. Discúlpame que la interrumpamos, pero necesitamos hablar con usted sobre un asunto muy urgente. Eleanor se les quedó mirando contrariada. Hizo un gesto gentil con su mano y las invitó a tomar asiento. Perdóneme que le importunemos, pero necesitamos saber dónde podemos localizar a Terry. Perdón. A su hijo Terry, señorita. ¿Y ustedes quiénes son? Dijo con calidez y suma de educación la hermosa mujer. Bueno, ya escuché que tú te llamas Annie. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Oh, y lo siento. Soy Patricia O'Brien y yo Annie Britter. Lo siento. Por lo de hace un momento, pero... Si no me comportaba así, no podríamos hablar con usted. Eleanor sonrió divertida. ¿Y bien, chicas? ¿Cómo se encuentra Candy? Annie y Patty se miraron. ¿Usted la conoce y al parecer sabe quiénes somos nosotras? Sí, claro. Claro que la conozco. Aunque hace años que ya no la veo. Tú eres Patty. Annie, quien abofetió a mi hijo. Y tú, Annie, la hermana de Candy y la novia de Archie, quien golpeó a mi hijo. Los dos bajaron la cabeza, avergonzadas por los antecedentes que tenían ellas. ¿Por qué buscan a Terry? ¿Le sucedió algo a Candy? No. Bueno, eso creemos. Es que el sábado no la hemos visto. Llegamos a New York el domingo por la tarde y no hemos podido localizar a Terrence para hablar con él. Es algo muy importante de vida o muerte ya que mañana tendremos que regresar a Chicago, explicó Annie. La empleada llegó con los vestidos para Annie. Se esmeraron en traerle los mejores de todo el almacén ya que las Britter eran una de las mejores clientas y gastan exorbitantes sumas en guardarropas completos para cada temporada del año así que no podían arriesgarse a perderlas como clientes. Annie escoge el guardarropa mientras hablamos con la señora Baker dijo Patty. Llámenme Eleanor por favor. Las chicas se sorprendieron. De lo agradable y linda que era la madre de Terry. Qué hermosos vestidos ¿Para qué ocasión la necesitan? Preguntó Eleanor. Para aligerar la situación ya que las chicas se veían cohibidas. Bueno Archie mi prometido me pidió matrimonio y dijo Annie La verdad esto de los vestidos fue una pantalla para poder venir a New York y poder hablar con su hijo pero en estos días no lo hemos localizado. No queremos llegar con las manos vacías porque levantaremos sospechas del por qué vinimos hasta aquí explicó Patty. A ver explíqueme eso con más detalle así que ustedes dos vinieron con el propósito de hablar exclusivamente con Terry y para eso mintieron? sí contestaron las chicas y nadie más sabe el por qué están aquí bueno mi abuela Gerald solamente mi abuela y Gerald nada más ¿el mago? ¿Gerald Bonot? sí ¿usted lo conoce? Candy mi niña estás aquí señorita Pony me da mucho gusto volverlas a ver hermana María mis dos madres las abrazó con mucho cariño en la entrada del único lugar que reconocía como hogar a ver niña déjame verte has crecido mucho cuando la hermana María trató de separarse de ella para mirarla bien Candy no se soltó el brazo y comenzó a llorar inconsolablemente Candy ¿qué te pasa? ¿sucede algo malo mi niña? la señorita Pony miraba sin entender mientras María seguía estrechando fuertemente a Candy tratando de consolarla ven entra ¿quieres que hablemos? Candy no hacía nada más que llorar sin control no era la Candy de siempre tan deprimida e inconsolable solo una vez la vieron en aquel estado cuando siento un adolescente perdió al primer amor de su vida Anson y Brown le sirvieron té para tranquilizarla sus ojos estaban hinchados y su cara completamente roja por el llanto sin más la obligaron hablar para que se liberara de esa carga que llevaba a cuestas le relato todos los acontecimientos hablaron bastante siguieron con el relato de todos los acontecimientos de las pasadas tres semanas anteriores como su vida dio un giro al convertirse oficialmente en una andri dejando su vida de enfermera y como de ahora en adelante se dedicaría a ser una dama de tiempo completo los interminables bailes los interminables bailes en su honor y las pláticas sin esencia que se daban en esos eventos de alcurnia luego el show del ilusionista y como su vida cambió después de ese día se sentía extraña vivía en angustia presintiendo que algo pasaría su vida a Filadelfia y como en aquella ciudad se encontró con Terry y su prometida les contó que ellos dos no se habían olvidado que seguían amándose pero apareció Susana y ella tuvo que hacerse a un lado nuevamente omitió muchos detalles no quería que sus madres supieran la bochornosa situación que volvió a hacer descubierta en brazos de Terry situación que era casi ya la del dominio público al menos de sus allegados más cercanos al contar aquello ella se ruborizó los ojos le brillaron al mencionar el nombre que llevaba tatuado en el corazón pero igual se entristecieron al decir que Susana llegó y ella tuvo nuevamente que dejarlo ir porque había hecho una promesa y no podía faltar a ella sus madres la miraron con seriedad pero sin hablar ella se apenó mucho más pensó que ellas reprobaban aquel encuentro que fue orquestado por el destino y que ellos no fueron lo suficientemente fuertes para respetar la promesa la promesa que hicieron hace tiempo Candy solo bajó la cabeza esperando que sus madres la reprendieran cosa que no pasó solo se limitaron a salir de la habitación dejando a Candy sola y más confundida aún se levantó y miró por la ventana ahí estaba su padre árbol sintió un impulso y salió corriendo al lugar hacia ese árbol que muchas veces escuchó sus apenas sin juzgarla bajo las ramas casi desnudas del árbol miró hacia arriba e inconscientemente vio una maravillosa visión de Ter sentado en la rama tocando la armónica sus ojos se humedecieron al recordar aquellos momentos del colegio donde no había grandes preocupaciones solo el deseo de volverlo a ver en la segunda colina de Pony se abrazó al árbol rodeando con sus brazos recordó el momento en que se conocieron en el Mauritanía como él se burló de sus pecas y de su minúscula nariz su cuerpo se estremecía entre los sollozos y las sonrisas los muchos momentos en que se encontraron sin esperarlo por primera vez se preguntó si fueron casualidades o si él aparecería en su camino inocentemente luego del festival de mayo el cómo bailó con él se portó como todo un caballero como lo ayudó para que Elisa no la descubriera y como ese día Terry la vio como ningún otro hombre la había mirado jamás en ropa interior su cuerpo se estremeció al revivir el desenfenado y por su respuesta cuando ella reclamó que él estaba ahí mirándola desvestirse y que no hubiera hecho nada para que ella supiera que estaba ahí te vi pero no te miré fue su respuesta tonta tonta fui al no darme cuenta como él me quería por mi inexperiencia no supe ver como él él se esforzaba para gustarme como me miraba como me guardaba silencio solo por escucharme hablar como desnudó su corazón y se valió de mil artimañas para tenerme cerca y me besó solo quiero ser yo fue lo que me dijo trataba de decirme que me amaba que solo quería demostrármelo quizá quería decirlo pero no hallaba más palabras para expresarlo ya que su vida tampoco fue sencilla Terry Terry perdóname fui cobarde decidí sin preguntarle jamás hablamos jamás aclararemos quizá fue un error haberme marchado aquella noche pero Susana estaba tan deprimida es susceptible por Dios no quería quitarle no quería quitarse la vida porque sabía que tú me amabas a mí que tú no podías estar con ella porque siempre y sencillamente no la amabas y yo te dejé en tus manos creyendo que era lo correcto lo correcto para quién para quién comenzó a llorar hasta caer de rodillas en el pasto amarillo quemado por el viento frío de otoño lo correcto lo correcto es estar viviendo así en desamor estar muertos en vida sentir como se respira por la herida que nos sana que nos cierra él me ama no me ha olvidado aún pero estamos separados todo ese tiempo lejos muriendo lentamente y al encontrarnos no fueron necesarias las palabras no hubo necesidad solo nuestro amor tú y yo este amor que se niega a morir que es más grande cada vez Terry ahora ya todo acabó tú no querrás saber de mí Susana está a tu lado la forma en como me miró reclamándome que estuviera con su novio como si le estuviera robando algo pero qué estoy diciendo si Terry es mío tu amor es mío cada respiración cada uno de tus cabellos tu cuerpo tus ojos son míos lloraba con dolor pero ahora no más ya no más corrió colina arriba se paró de repente cansada hija de ante miró el valle de su amada colina y recordó que Terry hace mucho tiempo estuvo parado ahí mismo mirando su hogar él él quería saber todo de mí quiso conocer cada detalle de mi vida y vino hasta aquí nunca me mencionó que quisiera hacerlo pero vino vino aquí por mí conoció a mis madres habló con ellas él estuvo aquí Terry Terry grito con fuerza ¿qué me estás diciendo mi amor? fue lo que respondiste cuando te dije que me iría que te dejaría nuevamente no me escuchaste no me entendiste porque no salí corriendo contigo de mi mano porque no le dije que nos fuéramos lejos él me dijo mi amor yo su amor verdadero un amor puro y sincero después de tanto tiempo sigue amándome Dios Dios mío no lo soportaré más Terrence hubiera sido mejor no volverte a ver este dolor es aún mayor creí que si te robaba un último momento de amor podría vivir feliz solo con ese bello recuerdo pero resultó todo lo contrario la cabeza me estalla mi corazón no soporta este dolor de saber que nunca más habrá oportunidad de pertenecerte no puedo seguir viviendo así no sabiendo que ya no serás mío nunca más nunca más Susana al fin te quedaste con lo que más amo y tonta de mí fui yo quien volvió a entregártelo por qué es tan cruel el destino por qué hubiera preferido no volverte a ver y mucho menos saber que será ella quien pueda disfrutar de tus caricias de tus besos que será ella quien comparta tus ardores lloraba ya sin ningún control Susana devuélveme a Terry decía casi en susurros ahogados devuélve lo que es mío gritó madre ya estoy aquí dijo Terrence que llegaba al country club donde podía cabalgar con libertad y poder despejar su mente atormentada cada noche era el mismo súplico los sueños de ser una dulce invitación a perderse entre los brazos de su pecosa terminaban en horribles pesadillas la soñaba en el colegio en cómo cuál héroe entraba al cuarto de meditación y le rescataba para llevarla de ahí y oír juntos hacia América pasando una maravillosa luna de miel en un camarote de segunda donde hacían su nido de amor no la veía como a un adolescente sino como era ya toda una mujer bella voluptuosa deshaciéndose de deseos por ser suya él la llamaba y ella sin más se entregaba a él luego como escenario subía en Escocia en esa fiesta blanca para dos donde junto a la chimenea encima a la mullida alfombra la hacía suya con toda la pasión de la que era capaz amando aquel cuerpo que temblaba ante su posesión ardiendo como el fuego la chimenea fundiéndose en el corazón que su amada su mujer la veía gemir delirar la veía besarlo acariciar su cabello como aquella noche en el andén eso lo volvía loco loco de ganas de dejar tatuado su amor en esa piel blanca para que todos pudieran saber que ella era suya y nada más suya soñaba viendo la vestida de enfermera él fingiendo ser su paciente en una excelsa actuación la buscaba la encerraba en su cuarto de interna y ahí mismo reclamaba lo que era suyo desvistiendo a ese ángel blanco viendo la ansiosa de sentir su toque ansiosa de ser amada de pies a cabeza por el hombre a quien había entregado su corazón para salir al amanecer furtivamente para no ser visto y dejar intacto el buen nombre de su amada su departamento de soltero aquel que aún poseía el primer que fue a su hogar al llegar a Broadway no escapó de la fantasía de las que era preso terno aquel departamento en donde recibió a Candy donde por primera vez ella confesó tener celos de Susana ella admitía estar celosa y el ego del actor se inflamó al máximo la hembró y ella molesta tropezó con la mesa derramando el té y cayendo encima de Terry que al estar cerca del cuerpo contra cuerpo la atrapó en sus brazos y se posicionó encima de ella tomándola por las muñecas ella sorprendida miró a unos océanos embravecidos que la miraban directamente y deseó naufragar en ese mar que amenazaba con devorarla la besó la acarició mientras ella se estremecía y retorcía bajo su cuerpo la despojó suavemente de sus ropas mirando como su cuerpo trémulo respondía ante las manos que lo corrían haciendo convulsionar aquello era una tortura deliciosa y apetecible pero esos maravillosos sueños que le despertaban los instintos básicos esa necesidad de hombre de poseer a su mujer siempre terminaban igual en el pináculo máximo del ardoso encuentro cuando estaba a punto de alcanzar la gloria y ver sus mieles completando la apasionada entrega un nombre que no era suyo rompía la atmósfera encantadora de su cuerpo y virilidad palpitante disfrutaban aún dormidos los labios de su amada pronunciaba su nombre pedían a gritos sentirse mujer pero con otro cuerpo maduro otros ojos azules azul cielo suave cálido cabellos rubios como el sol eran los que su amada jalaban haciéndolo gemir con deseo un gemido que no salía de su boca que al escucharlo su corazón se conmocionaba esa parte íntima de su cuerpo donde su masculinidad llevaba al máximo se encontraría de dolor en no poder tener la satisfacción que deseaba ardientemente en brazos de su mujer y para desgracia suya era otro quien veía desahogar sus ardores en esa femenina que era lo más amado para él se despertaba sudando frío y con una mueca de dolor y decepción celos desgarradores lo hacían maldecir el amor que sentía por cambio estoy en la sala de té contestó Eleanor eran las seis de la tarde obscurecía ya té al entrar se quedó en una pieza sentada junto a su madre se encontraban Patricia y Annie con semblante de susto porque no sabían cómo reaccionaría al ser y al saber del motivo de su visita Eleanor solo dio las presentaciones de bienvenida y después de escuchar otra versión de la historia por parte de las chicas decidió no intervenir y dejarla llevar a cabo su labor y ¿a qué han venido aquí? dijo con indiferencia al mirarlas ahí pensaba que venía nuevamente a reclamar su comportamiento tan inadecuado e indecente para con Candy pero ya no le importaba estaba dispuesto a mandarle a William Albert un mensaje muy claro lucharía por el amor de Candy si ella volvía a demostrar su interés en él no le importaría que su prometido se opusiera lucharía por su amada y no estaría dispuesto a más amenazas y si Andri no era tan hombre para venir personalmente enfrentarlo valiéndose de emisarias tan delicadas aún así no se tentaría el corazón y muy caballerosamente las mandaría al demonio y la voz de Patty lo trajo de nuevo a la sala de té hemos venido a hablarle de Candy ¿podrías escuchar un momento por favor? vaya señorita O'Brien creo que ha mejorado en sus modales ahora se comporta tan dócilmente que ¿cómo podría negar escuchar lo que tiene que decir? Patty bajó la mirada penada aquello era sarcasmo puro y convencer a Terry de siquiera huirlas sería una tarea difícil primero que nada quiero pedirle disculpas Terrence por mi comportamiento tan abrupto es que ya no puedo seguir viendo sufrir mejor a mi amiga y ¿Candy? ¿Sufrir? Si quieres cómica O'Brien yo creo que Candy es todo menos sufrida ¿Cómo dices? exclamó Patty sin entender por favor no quieran tardar de verme la cara de idiota no sé qué pretenden al venir aquí a mi casa pero desde ahora les digo que a lo que hayan venido fue totalmente embalde díganle a Albert que venga personalmente si tanto derecho tiene sobre ella Terrence decía todo aquello con descaro hiriente pero por dentro la curiosidad lo mataba por favor Terrence le ruego que nos escuches le tengo que decir es muy importante para ti y para Candy Terrence no se inmutó aunque moría por saber con todas sus fuerzas el por qué vinieron a buscarlo y además su madre al parecer ya estaba enterada no tengo nada que escuchar les pido que se marchen lo que tenga que ver con Candy no me importa ya Eleanor lo miro levantando la ceja como preguntándole el por qué de ese desprecio que bien sabía ella era fingido Terrence esquivó la mirada de su madre no sé qué han venido Candy está comprometida con Albert ellos se van a casar no es así al parecer la señorita Andri quiso darse un último retozón como soltera desafortunadamente para ella nos encontraron no me importa yo también lo disfruté no puedo negarlo pero solo fue un beso una despedida ella va a casarse y ya no tiene nada que ver conmigo espero que su prometido no se haya ofendido por lo que vio y feliz debería de estar que su prometida es una mujer en toda la extensión de la palabra él debería estar más que orgulloso se lleva una gran mujer no tengo por qué negarlo pero eso no entiendo qué es lo que quieren ustedes aquí Albert se casa con ella será su dueño y eso a mí no me importa en lo más mínimo Terrence Eleanor estaba asombrada por las palabras de su hijo se estaba imaginando lo peor ya que él no le había contado con los detalles como las habían encontrado Annie y Patty estaban sorprendidas ante las palabras cloeles del actor y sobre todo confundidas sobre que Candy y Albert iban a casarse Patricia pudo percibir los celos en las palabras de Terrence y que este no era sincero en lo que decía sino que le dolía demasiado saber que ellos se casarían aunque ¿de dónde había sacado él esa idea? Patricia y Annie no daban crédito a esa reacción de Terry y no entendían lo del supuesto matrimonio veían a Terry demasiado inquieto y presto para salir Patricia se puso de pie para decirle una vez por todas lo que le atrajo hasta New York Terrence no sé qué es lo que estás diciendo pero he venido a traerte esto le extendió la carta de la abuela Marta la miró con desconfianza si este Albert no me interesa ya se los dije así que por favor retírense se dio media vuelta y por un momento dudó ¿y si la carta es de Candy? se reprochó internamente por ser tan impulsivo mmm demonios mal dijo entre dientes no Terrence esta carta es de mi abuela ¿la recuerdas? la anciana que ayudaste a entrar al colegio Terrence se asombró aún más recordó que una ancianita muy pequeña trató de separarlo de Albert cuando estaban a punto de golpearse ella se interpuso entre los dos para evitarlo ¿y qué tengo yo que ver con ella? ¿también piensa reprochar mi comportamiento indecente? mejor que trate de dar clases de moral a la futura señorita Andri no es bueno que una dama tan distinguida tenga esos delices con cualquiera y ¿con cualquiera? ¿pero qué estás diciendo Terrence? ¿cómo te atreves a hablar de esa forma de Candy? mira que ella Terry perdió el control y quiso darle fin a aquella parodia de qué forma niña tímida de qué forma ustedes lo presenciaron ¿no? ¿acaso su comportamiento es el de una dama de sociedad de la más alta élite? dígamele usted señora Britter ¿qué es todo un modelo a seguir? ¿su amiga se comportó como una dama? al estar comprometida y se deja seducir por otro hombre en un lugar público Terrence Eleanor se puso de pie el rumbo que estaba tomando las cosas no le estaba gustando porque sabía a lo que venían las chicas y era todo lo contrario a lo que Terry se imaginaba este solamente ofendía a Candy no deseaba que las chicas se defraudaran de venir a buscarlo por el comportamiento tan estúpido de su hijo no te metas madre le sentenció no tengo por qué discutir este asunto con ustedes dos ni con tu abuela ni con nadie más así que díganle a Albert que si tan seguro está el amor de Candy porque se vale las mujeres para arreglar un asunto entre él y yo o es que acaso teme que lo abandonen o no es lo suficientemente hombre para venir por él mismo sabe dónde encontrarme si su orgullo es tan herido estoy dispuesto a darle la cara ok Terrence creo que tienes razón vámonos Annie Patricia lo interrumpió sin alzar la voz pero con decisión pero Patty dijo Annie sin entender la reacción de su amiga qué tonta fuimos al pensar que tú serías mejor hombre para Candy que Albert pero qué tontería más grande si Albert siempre ha estado ahí para ella la cuida la consciente es al pendiente el más mínimo antojo de Candy la ama y sólo vive para complacerla Terry se volvió a mirarla con furia jamás imaginó que lo fueran a comparar con Albert y que ante la vista de las amigas de Candy él saliera perdiendo fue un error venir hasta acá para tratar de hablar contigo y como nos vemos que a ti no te interesa en lo más mínimo Candy ya que es ella y no Albert el motivo que nos trajo aquí ya nos has convencido que para ti fue un simple pasatiempo bastante placentero nos vamos no tiene caso ya hablarte de lo que nosotras hemos venido al lado de Candy durante los últimos tres años pero ¿sabes qué Gran Chester? me alegra estar aquí para darme cuenta que Candy tomó la mejor decisión el olvidarte definitivamente y el haber aceptado a Albert que desde hace mucho tiempo la ama de verdad y está dispuesto a todo por ella sin importarle nada sólo ella y su felicidad él es mejor que tú me alegra que al fin vayan a casarse porque Candy se casa con Albert Candy se casa con Albert se casa con Albert aquella frase hizo trizas el interior de Terry su visa se perdió en la nada y una pantalla blanca apareció mostrando en grandes letras la frase que despertaría un cúmulo de sentimientos Candy se casa con Albert por fin alguien había pronunciado esas palabras se hundieron en sus oídos y en lo más profundo de su ser todo giró a su alrededor se despertó en él una fuerza desconocida miles de imágenes giraron sin control frente a sus ojos desde que la conoció en el barco el colegio el tener que dejarla en Londres los encuentros breves las cartas de amor entre los dos su pasaje a ida a New York la despedida en la nieve tras el estreno de Romeo y Julieta la terrible soledad durante largos años su infierno interior Susana y el accidente sus triunfos en Broadway y como al final se sentía vacío le faltaba a ella para ser feliz y después de tanto desearlo el reencuentro inesperado lo dejó ver ella sí lo amaba a pesar del tiempo pero ahora estaba seguro que se casaría con Albert sus amigas se lo estaban confirmando su corazón ardió en celos cólera rabia decepción dolor el amor que sentía por su pecosa se encendió como nunca antes así como el deseo de luchar por lo que sentía suyo su corazón se lo gritaba su cuerpo lo sintió ella era suya aunque se fuera a casar con él que consideró su mejor amigo decidió luchar y apostar todo una última vez trató de salir de la habitación porque sentía que le faltaba aire el destino lo volvía a estrujar desde sus cimientos y aún le faltaba la estocada final Annie totalmente desconcertada y con lágrimas en los ojos se interpuso en la puerta tapando el paso de Terrence él la miró contrariado en el rostro de Annie Britter había una hueca de dolor de rabia tenía el gesto de absoluta desilusión hacia él él le abrió los labios tratando de decir algo pero ella estalló eres un total imbécil Terrence Granchester Candy te ama a ti y solo a ti no sabes nada de su sufrimiento durante todos estos años apartada de ti cómo se consumía su trabajo por no pensar en ti casi no la debíamos porque se la pasaba de guardia trabajando incansablemente y luego al fin la tía abuela la convenció para que se presentara en sociedad ella no quiso negarse porque nunca tuvieron una buena relación quiso complacerla pero solo por ese motivo fue su peor decisión a partir de ahí ella se volvió un fantasma se la pasaba encerrada y tuvo que dejar su empleo lo único que la mantenía ocupada para no pasar de ti ¿sabes? que hasta ese momento ella vivía sola en su departamento apenas un mes que vive que vive en la mansión Andri las fiestas no la animan llora todo el tiempo su semblante completamente abatido nosotros nos cegamos y creímos o nos dejamos engañar con su sonrisa fingida y su entusiasmo siempre maquillando su soledad y su terrible depresión en la que vivía hasta que hace unos días leyó la noticia de que al fin te caserías con Susana ella se desvaneció Terry Terry estaba desconcertado porque escuchaba entre sollozos de la tímida que que quien sabe dónde habría sacado la fuerza para gritarle aquello en la cara trató nuevamente de engañarlos y de seguir con su vida pero nosotros por fin nos dimos cuenta que nunca te había olvidado y que te amaba a pesar del tiempo transcurrido ella añoraba volver a verte Terry por eso cuando se encontraron en la estación no le importó nada sabes que ella es así cuando quiere algo de verdad se entrega a ese sentimiento sin medida tú lo sabes mejor que yo no es así ¿y tú? la llamas una cualquiera eres un ciego no cometas nuestro error ¿que acaso no te bastó con eso para estar seguro de que ella te ama a ti? ¿y tú qué hiciste en lugar de perseguirla te regresaste con Susana a New York? ¿por qué no fuiste atrás de ella? ¿por qué? Annie lloraba muy quedamente por fin pudo sacar de su corazón todo el dolor por su amada hermana vamos Annie ya no le des explicaciones a este ingrato no lo merece Paddy tomó Annie por los hombros y se dirigieron a la puerta para dejar esa casa al atravesar el umbral y salir al recibidor Annie se soltó nuevamente de Patricia y regresó a encarar a Terry que las miraba sin saber qué decir había enmudecido ¿y sabes qué? yo no sé de dónde sacaste la idea tonta de que Candy se casa porque no es verdad grandísimo tonto ella no se casa con Albert ni con nadie pero sí si eso llegara a ocurrir estaría feliz por ella a ver si de una vez se olvida de ti y puede ser feliz al fin Patricia la carta ordenó con furia dame la carta Patricia la sacó de su bolso y sorprendida se la entregó Annie ella era un gesto de rabia tomó la mano de Terry que estaba totalmente abatido por todo lo que sus oídos escuchaban le puso la carta en la mano la dejó caer en su palma con rudeza si sientes un poco del inmenso amor de Candy ese por el que ella no le importa desafiar a la familia que le ha dado su nombre respetable un lugar de honor en la sociedad si la ama de verdad lee esa carta que te manda Martha o Brent porque ella va a regalarte la oportunidad de que el destino les negó más te vale leerla porque estaremos esperando y si aún así eres un miserable que solo piensa en Candy como una mujer sin escrúpulos no te molestes en leerla y rómpela de una vez déjala ser feliz y no te vuelvas a atravesar en su camino escuchaste entonces yo misma la convenceré de que no acepte a Albert como su prometido porque ni siquiera esos son señora Baker discúlpenos no quisimos importunarla en su casa pero es algo que teníamos que hacer lo sentimos gracias por todo sin decir más las chicas salieron y en el quicio de la puerta Patricia le dijo a Terry te estaremos esperando Eleanor puso su mano en el hombro de Terry que miraba la carta en su palma la tomó y trató de alisarla volvió hacia su madre que lo miraba con expectativa y temor de la reacción que tomaría con toda esa información que él desconocía derribía la mirada de su madre y bajo la suya avergonzado por haber hablado de aquella forma de Candy él sabía que ella seguía queriendo su corazón no podía engañar pero los celos y sus pesadillas lo sacaban de Kisio nunca esperó ver a esas dos chicas ahí junto a su madre y viniéndole a otorgar una segunda oportunidad Candy me ama ella al igual que yo sufre y sufrió muchísimo ella no va a casarse con Albert ni con nadie ni siquiera está comprometidos y yo como un imbécil la insulté entonces esa noticia el periódico hijo a quien vas a creerle a una nota en el diario o a sus amigas más cercanas cuántas veces a ti no te han inventado columnias en los diarios recuerda que también un diario sacó la noticia de tu próxima boda con Susana ya lo olvidaste y Candy también lo leyó ella piensa que estás a punto de casarte quizás por eso huyó ¿no lo crees? ¿acaso después de lo que lo sorprendieran Terry ¿qué fue que los encontraron? ¿le faltaste al respeto a Candy? no madre no creo que nuestro encuentro haya sido eso fue lo más sublime que he vivido pero ya conoces mi gran bocota ¿porque te dije esas cosas tan horribles de ella? si fue el momento más maravilloso de mi vida solo que en medio de nuestro encuentro tan esperado nos descuidamos y no dimos rienda suelta a nuestros sentimientos aunque no fue el mejor lugar nos sorprendieron besándonos eso es todo ¿lo ves? pero acaso ¿tú le dijiste a Candy que lo amabas aún? ¿le dijiste que dejaras a Susana? ¿que te esperara? ya que los dos se aman y no madre no le dije nada no hubo tiempo para hablar Archie me llegó de golpe y me golpeó a partir de ahí todo fue un caos luego escuché la voz de Susana y enseguida yo perseguí a Candy que trataba de subir al tren corriendo tras él ¿lo ves hijo? ella se sintió culpable tal vez pensó que no dejaría a esa Susana y al verlo ahí tuvo que irse ¿acaso Susana vio todo? ¿lo vio besarse? sí madre vio todo como estábamos abrazados besándonos antes de que nos sorprendieran Eleanor lo miró con ternura sí que fue un caos dijo con una sonrisa comprensiva tratando de aligerar el momento sí madre lo fue el paraíso en la tierra antes de que llegara el fin del mundo también sonrió ante el recuerdo de esa noche ¿qué harás? ¿leerás la carta de la abuela Patricia? necesito dejerir todo esto era algo que no me espera dejó la carta sobre la mesa de la estancia y salió rumbo a la terraza Eleanor lo miró salir al fin parece que las cosas toman su curso solo hay que esperar a que lea la carta la tomó en sus manos la llevó consigo hacia la habitación de Terry la puso sobre su buro y salió vaya si que eres un tonto amaba demasiado a Candy y los celos lo trastornan dijo Patty con una sonrisa a los labios ¿pero qué dices Patricia? ¿acaso no le notaste a Annie? se le veían los ojos llenos de rabia al hablar de Candy y Albert aunque no dijo de dónde sacó esa idea reflexionó la castaña el caso es que reaccionó aún más aún con todo lo que dijiste Annie no te creí capaz de hacerlo entonces lo planeaste por eso dijiste que ellos si se casaban bueno yo también me desconcerté y me dolió que dijera todo eso de Candy no me pude contener creo que no me entendiste cuando te miré y te pedí que me siguieras el juego aunque lo que tú dijiste fue todavía mejor al parecer se quedó muy confundido pero se merecía unas cuantas verdades ese idiota enamorado pati tú crees que lea la carta Annie tenía sus dudas sobre la segunda y la seguridad de patricia la leerá Annie soy segura que la leerá y por qué lo dices a mí me pareció que dudó mira mira Terry estaba muy celoso y él es así no se contiene bien bien conocemos su carácter y sabíamos que no iba a ser nada fácil convencerlo después de cómo se dieron las cosas esa noche pero al fin creo que logramos estrujarlo bastante para dejarle la duda clavada y yo creo que ama demasiado a Candy sus sarcasmos y sus palabras hirientes son sólo defensas ante el amor que siente por ella y pues míralo cree que tiene en Albert a un rival está terriblemente celoso y se siente amenazado su amor solo faltó que lea la carta de la abuela y termine por convencerlo y deje a Susana pues eso espero Annie continuará a suscríbete a suscríbete